Con el permiso de la mesa directiva. Adelante, por favor. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes desde esta tribuna, a mi grupo parlamentario, por supuesto, por abrazar esta iniciativa como parte de los esfuerzos hacia una justicia con perspectiva de género. Nos esforzamos por crear estrategias para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Entonces, agradezco a esta legislatura porque estoy segura que van a abrazar esta propuesta. Formar parte de la primera legislatura de la paridad nos hace responsables, porque no podemos hablar de paridad cuando la realidad de las mujeres indígenas de este país es totalmente diferente. Siguen excluidas de la participación política en sus comunidades y esto me sigue doliendo. En pleno 2023, la paridad no llegó a las mujeres indígenas. Tienen un doble reto, tanto en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos políticos por ser mujeres como en la valoración de su condición indígena. El progreso ha sido lento. En algunos casos, hasta hemos dado pasos atrás, porque resulta que la interpretación de nuestra constitución sigue siendo de manera diferenciada hacia las mujeres indígenas. ¿Y por qué menciono esto? Recientemente en el Congreso de mi Estado, Oaxaca, especialmente un grupo de compañeras diputadas presentaron una modificación al transitorio tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca en materia de paridad, prevención, sanción, erradicación de la violencia política en razón de género, para que no hubiese paridad en los municipios indígenas celebradas en el año pasado. En su exposición de motivos, consideran el principio de la paridad como una forma así de absurda, escuchen, como una forma de colonización jurídica y buscaron evitar conceptos occidentales porque para ellos el sistema normativo fue previo antes de la colonización. Así de absurda está la exposición de motivos, argumentando que la paridad no debe ser sobrepuesta a la libre autodeterminación de los pueblos, con visión pro persona, sacrificando otra vez los derechos de las mujeres indígenas. Dicen que la paridad debe de darse de manera gradual, pero les pregunto, la libre autodeterminación en estas comunidades, ¿quién los define? Pues resulta que los hombres. Y entonces, ¿cuándo, chingao, va a llegar la paridad? Pues nunca. Por eso siempre he dicho que lo que no se menciona claritito desde nuestra Constitución, para nosotras las mujeres no es igual, no va a llegar la paridad. Por eso vengo a esta tribuna para presentar ante ustedes una adición al artículo 2, fracción tercera, apartado A, de nuestra Constitución, para adicionar la palabra paridad, porque vuelvo y repito, lo que no se menciona claritito desde nuestra Constitución para nosotras las mujeres indígenas no se interpreta de igual forma. Y por eso vengo a esta soberanía a someter a consideración. Y por supuesto, en el transitorio, que asegure que dicha paridad entre en vigor de manera inmediata, porque también en el transitorio luego, ahí están los demonios para nosotras las mujeres. Ya basta de manipular y ostentarse en el uso y costumbre para detener el desarrollo, la capacidad y sobre todo la participación de las mujeres en sus comunidades, porque siempre hemos estado y vamos a seguir estando hasta que la paridad sea costumbre y el uso y costumbre deje de detener la participación de las mujeres en sus comunidades. Ya basta de ocuparlo y de tener la paridad en las comunidades indígenas. Es cuanto, presidente. Gracias. 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 Gracias.